He conseguido más códigos. Ghost. Pues sí, he conseguido más claves y las voy a regalar. Y empezamos ya mismo. ¡Pum! Sí, esto es una clave. Porque sé que los que me seguís todos los días, que estáis en los directitos, tendréis ya la web. O sea que tendréis probabilidad de conseguir esta clave primera más que nadie. Y hay que agradeceros que estéis todos los días ahí, ¿entendéis? Apoyándome. Ahora voy a dar otra. Pero esta sí que voy a decirla para todo el mundo. Voy a decir la web. Y aparte, os convoco el martes a las 4 de la tarde. Pondré un post en Twitter donde directamente regalaré otra clave en ese post. Y publicaré un vídeo donde regalaré otra clave y os diré cómo participar en Twitter. Que simplemente va a ser seguirme en YouTube y en Twitch y retuitear el post. Así de fácil para entrar en el regalo de 3 claves más. Sí, al final vamos a regalar casi 20 claves en la familia. ¡Uh! Lo hemos conseguido, familia. Bueno, pues vamos a ver en qué web tenéis que ir. La tenéis en la descripción de este vídeo. ¿Vale? Ya podéis entrar y prepararos porque voy a dar otra clave. Hay rumores. No os preocupéis para los que no consigáis la clave. Porque hay rumores que el día 2 de junio puede ser que la pongan en la tienda de pago. ¿Vale? Porque mucha gente la estaba pidiendo. Que al menos la podían conseguir de alguna manera. Porque la verdad es que está muy guapa esta M4. Pero bueno. Yo aún tengo algunas que regalaros gratis para que os ahorráis el dinero. O sea que... Vamos a ello. ¿Vale? Ya estáis en la web. Habéis logrado con vuestra cuenta. Pues aquí es donde pone las X. Aquí es donde vais a poner los números y letras en mayúscula. Que os voy a decir ya mismo. Vamos para allá. Y. H. 8. H. La voy a ir escribiendo con vosotros. ¿Vale? Para que lo veáis. Para que no haya ningún problema. E. M. 7. W. H. P. 6. X. P. Q. B. T. Enhorabuena. Alguien se acaba de llevar. Otra clave. A tope. Familia. Uuuu. Uuuu. Estoy comprando que estoy bien puesta. Efectivamente. Y. H. 8. H. H. M. 7. W. H. P. 6. X. P. Q. B. P. Y con la otra que hemos dado antes. En principio. Esta lista. Ya estaría. Terminada. W. Wache. Piduli. ¿Vale? Enhorabuena a quien se lo ha llevado. Y mucha suerte a los demás. Que aún quedan más claves. No os preocupéis. Recordad que con este paquete viene incluida la M4 y el Guile. La M4 la tendréis para fabricar en la tienda de María. Quien la haya ganado. ¿Vale? En rifles de asalto. Y el Guile lo tendréis en vuestro equipamiento. De todas maneras, como siempre. Os recomiendo. Que activéis la campanita. Tanto en Twitter. En Twitch como en Youtube. Por si acaso. Y que no os perdáis ningún vídeo. Muchas gracias por el apoyo. Ya hemos llegado casi a 8.500. Eso es una maravilla. Y voy a hacer una cosa. Como para comprobar que estén todas las listas. Todas las listas de claves gastadas. La lista de claves que tengo. La voy a filtrar en uno de los próximos vídeos. Donde hablo sobre armas. Cómo conseguir armas del gorro con Breakpoint. ¿Vale? Habrá un momento que pap. Podré ir a la lista durante un segundo. Para que. Podéis comprobar todas las claves. No vaya a ser que alguna se me haya quedado. Porque puede pasar. Puede pasar. Que alguna de esas claves aún estén sin usar. O sea que. Voy a prepararlo ya mismo. Voy a hacer un recorte. Y en uno de esos vídeos. Como sorpresa. Aparecerá filtrada. Toda la lista de claves. Toda la lista de claves. La primera lista. Porque tengo otra que he conseguido extra. Que es con lo que os estoy regalando todo esto. Y. Igual en algún momento también la filtro. O sea que. Atentitos como siempre a los vídeos. Espero que os guste mucho. Que es lo importante. Que no nos veáis. ¿Vale? Por obligación. Si no por gusto. Y gracias por estar ahí. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos en el próximo. Recordar que sois soldados de élite. Nos alegramos por nuestros compañeros que hayan ganado. Y seguiremos luchando. Pase lo que pase. Hasta la próxima. Juré lealtad a la bandera de lo que fueron los Estados Unidos de América. Y a la república la que se supone que representaba. Pero nos hemos convertido en un país en manos de imbéciles. Dividido. Plagado de mentiras. Autocomplaciente. La superioridad moral sobre la que se construyó ha comenzado a desaparecer. La sangre de los caídos rezuma. Acrecienta la brecha. E inunda la misma tierra por la que murieron nuestros hombres. No. Una casa enfrentada a sí misma no se sostiene. ¿De qué le sirve una bandera doblada o una medalla con forma de corazón a una familia de luto? Nuestra nación se ha vuelto indiferente al sacrificio. Desteña los ideales de nuestros fundadores. Y el maldito apoyo aéreo. No hay apoyo. ¡Estamos solos! Ha llegado la hora de que los Wolves reclamen esta tierra. La traición a la que nos hemos enfrentado nos ha hecho libres. ¿Qué estás haciendo? ¡Eres un ghost! Soy un wolf. Declaramos la guerra a esta plaga. Todos temerán y serán castigados. No hay que beber algo. ¡Eres un ghost! No hay que beber a tuna. ¡So mocha exchanges con osة! No hay que beber a슬. ¡Cos los pies! ¡Feel18! Gracias.